Hey youtubers, no tengo tema hoy Bueno ya nada, hablemos de cosas interesantes ¿Sabían que no puedo utilizar el pajarito? Ah, sus mentes vuelan, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé No, no estoy hablando de ese pajarito Estoy hablando del otro pajarito Ok, esos son medio raros Twitter Lo que sea, de ese pajarito estoy hablando Ni siquiera sabía cómo tuitear o algo así ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Qué, pones lo que piensas? No sé, ¿a quién coges el pajarito? No entiendo, no entiendo Ok, eso no fue tan interesante que digamos Hoy les quiero introducir, ay, ¿qué digo? No, presentar un espacio no contratado Para la comunidad ¿Y de qué se trata esto? Porque es algo despeinada ¿Los cachos se me ven bien? No, no se me ven, parezco Heidi Ah, Heidi tenía cachos, no tenía cachos Pues trata simplemente de que cuando un canal me encante o me guste o así Lo voy a anunciar por este espacio Así es, así que pues voy a ver la lista negra ahora Aquí está No, la verdad es que dice algo de ni sé qué matrícula o algo así Pero no, no tengo una lista Solamente lo tengo en mi mente Porque ya sé quiénes tienen potencial Y me encantaría anunciarlos por este espacio La persona que voy a anunciar ahora habla así de rápido Pero yo no puedo hablar tan rápido porque a veces me trabo Entonces él sí puede hablar así porque tiene puta madre No puedo decir rápido las cosas Es genial, es muy singular la forma en que chuchea y algo así Bueno, sin más que decir pues me retiro youtubers Muchas gracias, tengo que agradecer a mis suscriptores Y pues nos veremos muy pronto ya que Bueno, aunque ya no tengo mucha vacación Pero quiero seguir haciendo videos más seguidos Gracias a todos ustedes, en serio los quiero mucho